Muchas gracias Juan Carlos, como te lo platiqué hace un momento, con la llegada de la línea 3 del ruta, muchas unidades del transporte público tendrán que cambiar sus trayectos. Aquí te presento el siguiente reportaje. La línea 3 de ruta iniciará recorridos en dos semanas. Ya están listos los desvíos y recortes a trayectos de 11 rutas que circulan en algún segmento de los bulevares 5 de Mayo y Valsequillo. Se hicieron los estudios tanto de ingeniería de tránsito como de transporte y movilidad. Realmente son 11 rutas las que están involucradas en el proyecto. Estas tienen que ver con la parte de Valsequillo y todas las que cubren más del 80% de su demanda dentro del corredor. Para esto tenemos tres propuestas, más bien tres reacomodos de las rutas. El primer grupo incluye a las rutas suburbanas M1, M2 y S3, cuyos recorridos se inician en localidades como San Pedro Sacachimalpa, San Baltasar Tetela y Los Ángeles Tetela. Las tres finalizarán su camino en la terminal ubicada en Periférico y Valsequillo y regresarán a su lugar de origen. El segundo grupo corresponde a rutas foráneas originarias de municipios como Huehuetlán y Tecali de Herrera. A ellas se une la llamada Enlace 2010. Aunque su destino será el mismo, estas serán desviadas para ingresar por la 24 Sur hacia el Centro Histórico. Y el tercer grupo es realmente el grupo más fuerte y son las rutas rápidas de San Antonio, Cebu y Levares, Ruta 16, Cinco Estrellas, Tres Estrellas. Se van a modificar sus recorridos. Nosotros las llamamos rutas remanentes, que son las que van a cubrir servicio que dejó el reacomodo de las rutas. Entonces va a haber una ruta que circule por la 14 para ingresar al centro y otra por la 24. En total, son 461 las concesiones involucradas en el proyecto, cuya reorganización no implicará saturaciones al flujo vehicular. Pese a haber firmado su conformidad, los concesionarios son ahora quienes tendrán que probar suerte con sus nuevos itinerarios. La gente ya está acostumbrada sobre la ruta que nosotros tenemos de hace años. Así es de que pues ojalá y este, pues si hubiera consideraciones de que nos dejaran más cerca del boulevard Valsequillo, sería mejor para nosotros. Se están haciendo sus recorridos muy directos, ya no por Valsequillo, pero sí muy directos. Esto implica que reducen sus costos de operación. De hecho, las rutas que se recortan y ya no circulan prácticamente 6 kilómetros hacia dentro de la ciudad, sus costos de operación se reducen. La línea 3 tendrá 5 alimentadoras propias del sistema ruta, distribuidas para conectar a los pasajeros con los paraderos ubicados en el boulevard Norte. Pues ahí lo tienen amigos de Imagen Televisión, no significa que desaparezcan las concesiones, únicamente estas rutas van a cambiar sus trayectos y seguirán funcionando como alimentadoras de este que es el sistema ruta de la línea 3 que está por entrar en unos días en funciones. Juan Carlos, este ha sido nuestro reporte del día, mientras tanto vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Saldo. Buenas tardes. En las siguientes emisiones vamos a detallar con más precisión justamente el recorrido de estas unidades, de estas líneas que no desaparecen, sino que transforman justamente su ruta.